Aquí te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo no tiene más que darte En este canto recibe las caricias Que cuando niño por mí te desvelaste Madre querida si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era un niño Dios te socorra lo que por mí has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Ya me despido mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorra lo que por mí has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!